El nuevo Instituto de Salud para el Bienestar contará con una bolsa inicial de 80 mil millones de pesos procedentes del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ya cuenta con la iniciativa de reforma legal que sustituirá al Seguro Popular. Gobernadores del sur sureste del país expresaron este viernes ante autoridades federales su compromiso de sumar esfuerzos por una migración segura y apegada a los derechos humanos. En lo que va de la presente administración, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha congelado 4.600 millones de pesos y 42 millones de dólares ligados a la corrupción, al robo de hidrocarburos y delincuencia organizada. Hay interés de la banca internacional en invertir en el proyecto del Tren Maya, tal es el caso de instituciones como Goldman Sachs, Credit Suisse o BlackRock, pero también de algunas con sede en México, destacó el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos iniciará este domingo redadas a nivel nacional para arrestar a miles de familias inmigrantes que tienen órdenes judiciales de deportación, confirmó este viernes el presidente Donald Trump. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que haya amenaza de recesión en México, como alertaron las firmas estadounidenses Bank of America y Merrill Lynch, y aunque reconoció que podría haber menos crecimiento, afirmó que hay más desarrollo porque hay mejor distribución de la riqueza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el secretario del Trabajo, Alexander Acosta, presentó su renuncia y será reemplazado por el subsecretario del Trabajo, Patrick Pizella, quien ocupará el cargo de manera temporal.